El Pran Perfecto ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¿Por qué no? ¿No lo ves, Mookie? ¡Te perdiste ya una Navidad! Así que yo me voy a hacer unas cosas ¡Hola, Mookie! ¡Perdí de la Navidad, Gumi! ¡Eres muy molesto, Mookie! ¡Vamos, Mookie, salgamos! ¡Espera, Gumi! No, no vamos a celebrar Navidad contigo, dirán ¡La chupas! ¡Sí, la chupas! ¡Sí, me la chupas riquísimo! ¿Por qué lloras? ¡Sí! ¿Por qué lloras, puta? ¡Sí, puta llora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No soy una puta! ¡Ah, Dina! Creo que Mookie le dijo algo a Mookie ¡Clave, clave, clave! ¡Así es, Dina! ¡Vayamos en mi coche! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Dejenme en paz, pequeños! ¡Que le hiciste a Mookie! ¡Perra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No dije que no era la vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Vamos, Dina! ¡Aves a morir a Mookie! ¡Ah, ya! ¡No le van a decir a nadie! ¡Bien! ¿Vas a decir a alguien a algo? ¡Diren! ¡Muy bien! ¡Porque si lo haces, ¡JUARÉ CON TUS PILLAS! ¡Así! Ahora disculpame, tengo cosas por hacer. ¡Fuuuuch! ¡Oh, ho, ho! ¿Qué deseas, pequeño? Pues... quiero para Navidad una criptomoneta. ¡Oh! ¡Cállate! ¡Cierra esa puta boca! ¡Estoy harto de esto! ¿Acaso la de chambear te la sabes? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Mookie! ¡Oh! ¡Oh, Mookie! ¿Cómo estás, Mookie? ¡Mi pincel es Navidad! ¡Oh! ¿Pero de qué estás hablando, Mookie? ¡Hoy es Navidad, Mookie! ¡Hoy es Navidad, Mookie! ¡Hoy es Navidad, Mookie! ¡No me mientas! ¡Eh! ¡No! ¡No te miento, Mookie! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¡Hola, Mookie! ¡Soy yo! ¡Jesucristo! ¡He venido! ¡Porque he observado tu dolor, Mookie! ¡Ven! ¡Acércate, hijo! ¡Ven! ¡A mi cumpleaños! ¡Mi cumpleaños es...! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Mundo! ¡Aaa! ¡Ah! ¡No, Mookie! ¡No te deje ir, Mookie! ¡Lágueme! ¡Si te deje! ¡Déjame morir! ¡Ciaba, ciaaba, ciaaba! ¡Hace es, Bucky! ¡Ella te mintió! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ven al calendario, Bucky! ¡Venalo! ¡Ven al calendario! ¡Ella te mintió, Bucky! ¡Ciaba, ciaaba, ciaaba! ¡Yo sabía! ¡Le dijeron! ¡Ciaba, ciaaba, ciaaba! ¡Ya la llamaría! ¡Romple, romple, antes! ¡Paraque! ¡No me daaa! ¡No! ¡Shh! ¡Hajá! ¡No te creas, Bucky! ¡Ah! ¡Ahora me gusta! ¡Ah, jeeees! ¡No, Bucky, no! ¡Ay, ya está! ¡Aaah, mi daaa! ¡No! ¡Denga, me morí! ¡Aaah! ¡No me daaa! ¡Eh, no me daaa! Hoy es... ¡Namida! ¡Ay, Navidad! ¡Sí! ¡La peste apratada! ¡Ah! Esto es un buen pavo. Muchas gracias, Morky. ¡Fuish! ¡Feliz Navidad! Y también... ¡Año Nuevo! ¡Ah! Hola, burros. Comenzaremos metiéndole los dedos a este hermoso pavo.